Es una noticia muy lamentable con la que nos sorprendimos ayer domingo cerca del mediodía. Un siniestro muy importante en un lugar donde hay semáforos y donde estaban funcionando en forma correcta. Evidentemente el conductor de la camioneta que circulaba en sentido, por los datos que uno tiene, en sentido sur-norte, en dirección hacia el campamento YPF, creo que no respetó la luz roja del semáforo. Colusionó un vehículo que estaba transponiendo la ex-ruta 3 en dirección hacia Viedma, en la calle Córdoba, produciéndose un siniestro muy importante y que culmina también colisionando otro vehículo que estaba sobre la calzada de enfrente, esperando la luz verde del semáforo para seguir circulando. Ustedes hicieron el test de alcoholemia correspondiente. Ya tienen los datos, ¿no? Si tenemos los datos de la persona, el test de alcoholemia lo hizo policía científica, de la policía provincial, que estaba actuando en este siniestro, arrojando 1,44 gramos de alcohol, así que bueno, era una cantidad importante. No sé si sumado a eso podía haber sido que esta persona venía sin dormir, había estado en un evento familiar. sumado a la cantidad de alcohol que tenía, pudo haber sido el origen de este lamentable hecho. Usted dice que 1,44 gramos quizás a algunas personas no le hacen perder reflejos, pero podrían sumarse otras circunstancias. Sí, nosotros hemos encontrado en otros controles que hemos hecho con gente que tiene más de 1,44 gramos y según ellos refieren, no pierden ningún tipo de reflejos, que están bien, que incluso uno lo nota que están casi normales. Es decir, que con esta cantidad de alcohol, él tiene que haber visto el semáforo en rojo, quizás ahí iba a una velocidad no prudente para ese lugar, pero en determinadas personas, 1,44, no produciría el efecto que, en teoría, uno puede suponer de que le produjo a esta persona. Así que para nosotros estaba en total, con totales facultades de poder haber evitado este siniestro.